Durante los últimos meses creció el cuestionamiento hacia el gobernador regional de Junín, Ángel Luchupaico, por promocionar sus más de 500 obras porque la población no tendría la misma percepción. Por el contrario, el rechazo de la población fue contundente en las elecciones regionales y municipales en la cual Junín Sostenible tuvo un rotundo fracaso a pesar de que el gobernador no fue candidato pero fue fundador de este movimiento político. Sin embargo, hace algunos días el gobernador como acostumbra promocionar sus mega obras habría aprobado la instalación de una pantalla LED con este fin, pero su error fue subestimar la injerencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo en el otorgamiento del permiso de su colocación por lo que fue retirado, pero rápidamente fue sustituido con sus clásicas gigantografías. Asimismo, detrás de estas pulidas gigantografías de obras culminadas al 100% se ocultaba el cuestionamiento del Consejo Regional que luego fue manifestado por la consejera de la provincia de Huancayo, Clotilde Castillón, y el consejero de la provincia de Tarma, Víctor Quijado. Nosotros de la comisión ya tenemos el informe final, hoy ya si les puedo alcanzar, si ustedes esperen un poco, en la cual estamos encontrando muchos actos durosos, de todas las casi 140 obras que sí se están ejecutando, porque además son obras fantasmas, obras que nunca se han ejecutado, obras que solamente han quedado en el proceso de licitación e inclusive hay un proceso en que ya se han caído solos porque no tienen el presupuesto ni las algunas casas. En estas investigaciones tenemos las siguientes obras, a las cuales han encontrado indicios dolosos, por lo que un chupaico canchumani deberá responder. Específicamente el Hospital de Paguá, el Hospital de Satinco, a ver, tengo entendido, también hay una carretera, un 103, que es la de Tarma Paca, Jaufa, después hay otras asignaturas de obras que se han licitado sin tener la certificación, por supuesto, como el caso del Hospital de Paguá, que solamente se ha licitado 100 mil soles, con un presupuesto de 97 mil soles. Además, no queremos pensar de mala fe que el actual gobernador estaría haciendo pasar como mega obras algunos servicios, como el mantenimiento de unos servicios higiénicos. Las obras no realizadas y hay servicios que están haciendo pasar por obra, que es muy diferente, como es el caso de los servicios higiénicos, que para mí seguramente es un servicio común que han realizado, pero no es una obra. Y mal se deba de hablar a que es una obra cuando no cumplen los requisitos y no tienen un expediente. Eso es lo que les estoy diciendo. Son 570 obras, pero de los cuales son 120 solamente las obras que sí se necesitan en la producción, de las cuales hay como 40 que ya se cayeron y estaremos atentos a insulpar lo que sí se debe hacer, pero no son servicios y no son... ¿Cuántas obras están dejando el gobernador? ¿Grantes obras no van para la próxima sesión que entran? Sí, grandes problemas. ¿Grantes problemas? Gracias. Esperemos que durante este proceso de transferencia se pueda aclarar la situación de las obras, por las cuales se enorgullece el líder del abatido movimiento regional Junín Sostenible. Y no queremos pecar de mal pensados que este afán de visibilizar sus supuestas mega obras tenga un espíritu electorero, que pueda usarlo como trampolín para decir que fue el mejor gobernador de Junín y así ganar votos para sus aspiraciones políticas presidenciales.